Felicitar el trabajo, como lo dije hace unos días en este programa, precisamente del patronato contra el cáncer. Porque, miren, ustedes saben que yo siempre vivo diciendo como que los empresarios deberían ir de vez en cuando. Quien dice que quiere representar al pueblo debe ir al pueblo. Y entonces hay que ir a los hospitales. Entonces, ¿qué hace el patronato? El patronato le aporta, va al pueblo, parecería una contradicción porque es el pueblo que va donde ellos, pero ellos van al pueblo porque detectan enfermedades y además ayudan al que necesiten. Entonces, eso es ir al pueblo, de manera simbólica, eso es ir al pueblo. Y yo quiero destacar el trabajo que están haciendo porque la mayoría de la gente, penosamente, no sé si tendrían ese dato, pero el cáncer va en aumento por los medicamentos, por el estilo de vida, por el estrés, por todo. El cáncer va en aumento. Señores, miren, y no es fácil. Una familia con una persona con cáncer prácticamente se desequilibra. O sea, hay un deterioro total, lo saca de concentración, le golpea psicológicamente, le golpea económicamente y la salud de todo el mundo se deteriora. Emocionalmente es un desgaste. No, no, eso es terrible. Y qué bueno que haya gente especializada en el área y que estén trabajando en el área. Tenemos un privilegio. En San Francisco tenemos un privilegio. Miren, por otro lado, el tema de la reforma fiscal. Atención a este dato. Tú compras por internet, Carolina. Tú compras por internet. Te escucho hablando mucho de Temo. Temo, es Temo. Temo, Temo. Y usted, ¿compras por internet? Que es la única salvación que tenemos de comprar por Shane. No mire para atrás, Israel, que tú también compras por Shane. Le compramos a China muchísimo producto, le compramos a Estados Unidos, Alemania, muchísimo producto. Prepárense que, muy probable, anoten la fecha, muy probable, en esta reforma fiscal venga la excepción que tienen los 200 dólares sin impuesto y un probable aumento del impuesto por compra por internet. O sea, que menos de 200 le irían a cobrar. Claro, es lo que he escuchado que viene. Y esto viene a darle un golpe duro al dominicano que compra por internet, que es un alivio, porque aquí te abusan, aquí abusan en las ventas. Y yo creo que el gobierno debe sincerarse. Miren, el gobierno ha manifestado, que yo no sé por qué Luis Abinader ya, ya Abinader no va en el 28. Yo creo que en estos cuatro años que él va a desempeñar, él debería ser un gobierno de ensueño, un gobierno pulcro para quedar en la historia. Porque ya, él no va. Te debería quedar, tratar de hacer eso. Pero, por lo visto, por lo visto, no es la línea que llevan. Siguen nombrando gente, pese a que dijeron que iban a cancelar la nómina. Incluso, incluso, ustedes vieron ahí que están nombrando cónsules y están nombrando ahora embajadores. Muchísimo sitio y muchísima gente. Entonces, no, no. Yo creo que como país deberíamos estar trabajando en un ahorro de nóminas, quitándole botella a gente que cobra sin trabajar cientos de miles de pesos e invirtiéndolo en salud, invirtiéndolo en deporte, invirtiéndolo en educación. Que ahora también, con el tema del MESID, le quieren quitar el 4% que tiene educación para fusionarlo con el MESID y entonces dedicar la mayor partida a las universidades. ¿Y cuáles son las universidades? La privada. Porque aquí tenemos la UAS, que tiene su propio presupuesto. La UAS tiene su propio presupuesto del Estado. Entonces, el 4% probablemente se vaya a muchas universidades privadas. Usted dirá, ¿eso es importante? Sí, claro que es importante. Pero tenemos que comenzar con la base, con la educación preuniversitaria, que es donde está la debilidad. Porque aquí no tenemos problema con la educación universitaria. No tenemos problema hasta el momento. Las universidades, tanto la UAS como las privadas, han dado muestra de tener, de egresar buenos profesionales. Entonces, ahí no es que esté el problema. Donde tenemos problemas es en la educación preuniversitaria. Y yo creo que la fusión del MESID, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, superior me refiero, y el Ministerio de Educación no es viable. No es viable la fusión de estos dos ministerios. Terminaría haciéndole mucho daño. Porque fíjense ustedes que Ángel Hernández no ha podido resolver ni un solo problema, ni ha podido mostrar una sola estadística de mejoría de la educación en los últimos años. Entonces, vamos a ponerle... Dos años tiene ahí en la función. Dos años. Pero, ¿qué pasa? Si tú te trasladas al gobierno anterior, hay datos que se pueden establecer. Por ejemplo, Danilo, independientemente de cuál sea su posición política, pero es un dato objetivo, construyó la mayor cantidad de aulas. Una gran cantidad de aulas construyó. Entonces, él le quedó ese legado. Claro, instituyó el tema de la jornada extendida. Ese es un dato objetivo que está ahí. El almuerzo escolar. Eso es un dato objetivo que está ahí. Con calidad o no, pero está ahí el dato. Entonces, de ahí para acá, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado en la educación dominicana? Todo lo contrario, según lo que dice la ADP, ha empeorado. Ha empeorado el sistema educativo y creo que está, dicho incluso por muchos PRMistas, en su peor momento actualmente. ¿Cómo lo vamos a funcionar? Señor, ¿ustedes saben el tiempo que dura legalizar un título en el mesito? Ay, mamacita. Usted se gradúa de una maestría y prepárese a coger... Olvídese del título legalizado. Exacto. Olvídese de eso. Quédese con su papelito mientras tanto. Deposita los documentos para que un día salga ese documento. Es algo inentendible. No, porque eso no debería ser. Eso debería ser un mínimo de una semana. 48 horas. 48 horas. Eso todo está digitalizado. Mira, en la DGI, tú solicitas una certificación y te sale automática. Tú mismo sale automática, digital. Si usted necesita un título de su maestría o de lo que sea en el mesito, olvídese de eso. Prepárese para muchos, muchos meses de espera. Lo van a fusionar entonces. Entonces, repito, para mí, y es una opinión, no es viable, no es correcto fusionar el mesito con el minero. Porque si estamos mal, si estamos mal con ellos separados y con incumbentes diferentes, imagínese usted cuando sea un solo incumbente para todos. ¿Dónde vamos a parar? Como dice la canción aquella. Mira qué interesante. ¿Dónde vamos a parar? Marco Antonio Solís. ¿A dónde vamos a parar? Y por último, y con esto concluyo, luego de que pase todo esto, le preguntaremos, y ahora, ¿quién podrá defendernos? El Chapulín. Muchas gracias. Gracias ayer ya en la antigua por su tema. Champa. Música